Gracias. 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 ¿Cuándo haya silencio comenzamos? Sí, sí. ¿Qué es lo que nos ha enseñado? ¿Qué es lo que nos ha enseñado? Es que la operación se demoraría unos días más, ¿no? Nos pidió paciencia porque esta operación, al ser tan delicada, pues se pueden presentar muchos imprevistos, y por eso debemos estar pacientes y muy positivos para que todas las cosas salgan bien. ¿Les digo cuándo iba a viajar esta operación? ¿Hacemos? ¿Hacemos caliente? A partir de este momento y anteriormente, en realidad nuestra hora cero comenzó ya hace algún tiempo, estamos esperando las coordenadas, pueden llegar en cualquier momento y al recibirlas de inmediato se activa esa otra fase de la operación con traslado a Colombia para proceder a recibir a estos retenidos. Tenemos todo preparado, hasta los planes de lo que pudiera fallar, ya tenemos entonces las acciones que tomar y los medios y los recursos para emplearlo en lo que pudiera fallar por circunstancia inesperada. Lo que queda es esperar las coordenadas que entiendo la posición de esa pequeña patrulla que se está aproximando y no debe ir apresurado porque puede tener un enfrentamiento militar, lo cual sería nefasto. Esta reunión hemos, como siempre, mantenido un buen clima de diálogo, de comprensión, intercambiando información, hemos tenido reuniones permanentes con ellos, hoy tuvimos una reunión bastante extensa de unas dos horas, están en el mejor clima posible, en el mejor ánimo posible. Realmente la fortaleza espiritual, anímica de los familiares, refuerzan toda la esperanza y toda la actitud que nosotros de por sí ya tenemos. Por eso nuestro llamado en este momento es el de siempre. Tranquilidad, confianza, fe, nervios de acero y mucha confianza en que vamos a lograr este objetivo más temprano que tarde. Gracias. 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 Gracias.